¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y sí, lo sé, lo he dicho muchas veces. YouTube va muy mal. YouTube va como el culo. YouTube está suscribiendo a la gente sin que lo quiera. ¿Por qué? Porque le da la gana. Así que ya lo sabes. Si estás suscrito y no quieres estarlo, recuerda de suscribirte y desactiva la campanita para que no te toque más los cojoncillos. Y sí, lo sé, tengo los ojos rojos, pero no os creáis que es porque me drogo, ¿eh? Es que estuve de botellón hasta las 5 de la mañana. Pero yo drogas no tomo. Anda. Perdonad, pero es que no soporto la suciedad. Bueno, atentos, porque el mazo que os traigo hoy es... Cremita no. Lo siguiente. Nos vamos para el juego y aquí tenéis el mazo. Es un mazo de bajada de copas, compuesto por flechitas, hielo, clonación, furia, veneno, bola de fuego, zap y nuestra win condition, que es los esqueletillos. Y vamos a probarla en ladder a ver si tenemos suerte con el matchmaking. Nos ponemos los auriculares. Iniciamos partida y a ver cómo se nos da. Contra guapachas del clan Saltillo MX3. Bueno, pues la clave está en los esqueletillos, así que vamos a empezar con la furia. Mago al once. No me disgusta. Unas flechas aquí es lo que me pide el cuerpo. Vamos a los esqueletillos para defender ese mago. Veneno a la torre. Y una clonación. Bien. Podemos responder hielo por hielo. Es 4x4. Es buen intercambio. Hemos fallado el hielo. Como veis, el mazo es infalible. Es que con él no falláis. Parece que nos ha reconocido. Y vamos a jugar otra para que veáis que el mazo es eficaz. Eficaz. No. Lo siguiente. Vamos. Cremita. Vamos a empezar con los esqueletillos desde el fondo para no liquear. Buah. ¿Habéis visto que lagazo? Flechitas de manual ahí. Bola de fuego a la torre del rey. Para no liquear. Bueno. Y esta congelación es de manual. Lo sabes tú. Lo sé yo. Y lo sabe Perry. Aquí el veneno. 5x4. Es buen intercambio. Y yo creo que ahora lo que procede es un zap a la torre del rey. El rival está quemando el Elysir. Nos viene con un combo de laberno. Así que respondemos con la clonación. Bien. Echamos hielo a la torre del rey. Y como veis, el mazo no podéis ganar con él. Es que si lo jugáis bien, es que no podéis ganar con él. Vamos. Yo no he ganado nunca con él. Vamos a echar una tercera partida. El rival está liqueando el Elysir. No vamos a liquear nosotros. Vamos a echar los esqueletillos desde el fondo. Buena princesa. Mejor persona. Pero el combo de laberno no se lo espera. Hielo aquí y clonación. Vamos a echarle la furia a su caballero. Y estas flechas son de manual. Vamos a echar los Larrys del poder. Vamos a congelar. Vamos. Vamos ahí. Y clonamos. Bien defendido por parte del rival. Vamos a darle bien jugado. Yo creo que ahora lo que procede es una bola de fuego a su torre del rey. Y una buena furia. Un zap. Para no liquear. Y yo creo que con veneno esto ya está. Vamos a echar unos esqueletillos para asegurarnos. Bien jugado por parte del rival. Y con una congelación. Yo creo que esto ya. Ya la tenemos. Ahí lo tenemos. El mazo. 3 de 3. GG. Well played. Bueno como veis hemos tenido suerte con el counter push del rushear al liquear. Recordad que podéis suscribiros al canal si no lo estáis y compartir este vídeo. Os quiero. Os adoro. Y si me la chupáis me corro. y nos vemos en el siguiente. Del rushear al liquear. Ay que me meo toa. ¿Por dónde iba?